Yo quiero ver a la Universidad de Guadalajara con solidaridad en primera división, entonces así me hubiera tocado perder, hubiera venido con la misma tranquilidad, porque es fútbol y te digo, desgraciadamente me toca defender los colores de cholos y hoy nos tocó ganar. Es el partido más complicado que me ha tocado dirigir, por todo, por los sentimientos, por cómo jugó la Universidad de Guadalajara y bueno, me voy tranquilo porque creo que la verdad hemos sacrificado mucho nosotros como equipo para poder estar donde nos encontramos, no es casualidad y bueno, sentimientos encontrados porque sí, imagínate ganarle al equipo donde nací, entonces sí es difícil lo que viví hoy. Nosotros separamos lo profesional con lo personal, o sea, ocho años vivir juntos, ocho años empezar desde abajo en esta universidad, estudiar juntos en un salón de aula también y vernos como rivales, no me checa, no me checa, entonces nos deseamos éxito a los dos, somos profesionales de esto y hoy me tocó ganar a mí y a UDG no, pero te repito que ya me ha tocado vivir estos momentos y siguen jugando de esta manera, no me cabe la menor duda que van a ganar más.